Bueno mi gente, miren que chulería esa casa allá arriba. Ahí no se necesita aire acondicionado. Miren ese río tan lindo. Y grande también. ¡Wow! Y aquí llegamos a la casa de nuestra abuela. Miren que casa más linda. ¡Wow! Y por aquí está la vaca que le vamos a enseñar. El caballo. ¡Qué lindo! ¡Mami! Saludos. Bueno aquí estamos. Llegamos aquí y esta es la casa de los padres de Jacqueline. Estamos en Sabaniglesia, el Flaire. Este es un lugar muy bonito. Este es un lugar aquí que usted no necesita aire acondicionado ni abanico porque de verdad, de verdad hace mucha brisa. Y es un lugar bien bonito. Miren que vista se ve para allá, vean. El de aquí arriba. La montaña. Ahora vamos a verla. El perro, mírenlo ahí. ¿Ese es bravo? No sé si es bravo. Estamos aquí. ¡Hey! Estamos aquí. Como les dijimos ahorita, ya llegamos aquí. Estamos recogiendo algo que tenía que recoger aquí. Y ahora vamos para el río donde está el lechón asado. ¡Uh! ¿Cómo se llama el río? El río se llama Guanajuma. Guanajuma. Esto es el Flaire Sabaniglesia. Estamos aquí, Jacqueline está saludando a su mejor amiga de los tiempos de antes. Qué lindo están esos. Miren ahí, mi gente. Miren esos chivitos. Qué bien el hombre los tiene. Fuerte. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la chiva? Yo no tengo nombre. ¿Eh? No tiene nombre. ¿Y usted cómo se llama, amigo? Yo me llamo Antonio. Ok, Antonio. Mucho gusto. Saludos, ¿ok? Bueno. Ahora sí les voy a mostrar. Llegamos. A donde veníamos. A donde veníamos. Para que ustedes vean. ¿Cómo se goza aquí? ¿Cómo se pasa bien en República Dominicana? Miren cómo está todo el mundo ahí, refrescándose en el agua, pasándola bien. Ya sé que te desea algo mejor. Esas leyes que harán. Esto es República Dominicana. Esto es como la gente del campo, aquí la pasa bien. Humildemente. Bañándose, oyendo música. Y ahora vamos a comer lechón asado. Yaquelín, saludando a su tío. Él fue el que la invitó para acá. Es el hermano del papá de Yaquelín. Cuidado, te caes. Ahí están preparando a Yadiel, que Yadiel se quiere meter de una vez para el río. Esto se llama una paila de arroz blanco. Echa en el campo aquí. Está hecha leña ahí. Está la gente dándose la cerveza. Están sirviendo a Amanda su comida ahí. ¿Qué está ahí? Así se goza en mi país. Para Yadiel. Para Yadiel. Para bañarse. Ustedes ven. Humildemente. Humildemente. Lo mío es que mis hijos la estén pasando bien. Un saludo a todos los suscriptores que sean de esta zona, de Paracá, de Sabaniglesia. Ahí está. Uepa. Frente, coño. Ahí viene Melvin. Melvin se fue y se preparó de una vez. La familia Reyes. Usted siempre que lo venga comiendo. Allá está Yadiel, que lindo. Vamos a la aplicación. Amanda. ¿Cómo está la comida? Sí. ¿Qué es lo que tú estás comiendo? El cuerpo al cao. ¿Cuál es la mejor parte del cuerpo? Cuero. Digo. La mujer rechazada. Melvin. ¿Cómo estás? Digo. Esta que está ahí. Ella está ahí. Una cerveza. Juntas. Sentadas. Con mesa y silla. En el río. Esto es una cosa bien. ElUS. Es más que come. Arroz blanco y aguacate Estamos aquí en la tierra de la Cali Estamos aquí en el río ¿Qué se llama? Buena juma Eso fue Dios que me dio Esto va para todos ustedes allá Parte de nosotros, la familia Reza Especialmente yo Es un trago de Presidente Light Aquí en el río Ahora está lloviendo un poco Por eso no es nada Salud mi gente De todo corazón Este es el nombre De donde nosotros estamos ahora En el río Guanahuma Muy bonito el río Y miren ahí adiós Miren ahí adiós Jugando con los muchachitos Aquí lo encontré Comiendo ¿De qué ustedes se están tapando ahí? Del agua Del agua Pero el agua no mata Ustedes no se bañan Ya está el perrito ahí comiendo Oh, ¿se parece el perrito que tenía papá? Eso no es Bueno, las mujeres se prepararon Ya se van a dar su primer chapuzón en el río Ya se pusieron todos sus Como dicen aquí en República Dominicana Los Péferes Una gran ciudad Y deja la suma Frente a un espejo Esperando Y cuando regresa Ella no está Solo esta carta Ya pasaron tres semanas Se escapó por la ventana Y ya se va a dar su primer chapuzón en el río Y ya se va a dar su primer chapuzón en el río así que muchas bendiciones para todos ustedes, los que chequen nuestros videos, la familia Rezio mundialmente en el país que se encuentren en el país que se encuentren ahí está Yaelin, mandando un saludo allá bueno, aquí me encontré con un amigo, compañero de allá, de Brooklyn, Sunset Park está aquí vacilando, pasándola bien, como está todo yo quiero que le mande un saludo allá, a su gente un saludo para todos los Estados Unidos la estamos pasando bien aquí, Jevi vine al río y vine a mi amigo aquí la estamos pasando bien, si yo quiero, tranquilo ya veo que te están dando un trago ahí, ¿de qué es eso? un trago de Barcelona Barcelona, ese es Barcelona Barcelona es un ron que se hace aquí en la República Dominicana es un ron bueno, no, y no comer allá, que la valla y coge ya ustedes ven, compartiendo aquí con el pana, ya ustedes saben yo me lo encontré hoy aquí en el río, tranquilo, suave, pasándola bien, ya ustedes saben yo me di una cervecita ahí, el hombre está dando un trago de ron un saludo para toda la gente de allá, que vengan pronto para acá vengan para acá, para acá, que aquí se la pasan bien o sea, que se la pasan bien estamos en el río Bañario a Guanahuma aquí tengamos la puerta para todos para todos visitantes así que ya ustedes saben las puertas están abiertas aquí en el río Guanahuma para todo el que quiera venir a visitar a pasarla bien a disfrutar pueden venir aquí de todo corazón sin pagar un peso solamente lo que usted consume ahí arriba pero eso va a ser con poco dinero aquí no sé, el que viene con dólares aquí es un rey, es un rey el mejor ejercicio es por la mañana yo siempre me he dicho, ¿por qué se ría? los ricos que me chingue la venezolana andamos activo yo salía a pescar y una noche oscura se me fue más a ver se me fue más a ver se me fue de segura se me fue más a ver un perro, papi ¿cómo se llama eso? un perro un perro grande un perro que la gente vea está aquí pasándola bien está el Matatan José hey bueno mi gente aquí estamos y ella y Amanda ya nos bañamos Amanda tiene frío, yo no tengo frío pero ya está bueno está bueno por ahora ahí está Mevin después del puerco asado ahí se está tirando una empanada ¿de qué es la empanada Mevin? de pollo de pollo y José se está comiendo una de de queso miren un close up ahí con cachú aquí todo lo que se come en Santo Domingo es con cachú miren esta montaña mi gente miren cuanta montaña hay aquí y aquí está mi tío este es él el hermano de mi papá aquí estoy miren un de los ovejos miren que vista mi gente por allá bueno mi gente para todos los que son amantes del deporte del pico y las espuelas de los gallos finos le voy a presentar aquí a alguien pero hoy no estamos en gallo hoy vine fue a saludarlo y ahí miren a quien tengo aquí a su amigo Dani Cava Dani Cava la diga mándale un saludo ahí a todos sus amistades de YouTube porque casi todos los inscriptores que nosotros tenemos son del canal suyo que vinieron y bueno como tú bien sabes estamos aquí llegando de Santiago ahora mismo estamos aquí en la humilde casa que estoy haciendo oh sí sí mi gente esto es una casa bien linda que el señor Dani está preparando está hermosa ahora está un poquito oscuro está de noche pero yo le dije a él que vamos a venir un día de tarde de la semana de día para sabe para mostrarles otra yo sé que muchos de ustedes han visto la traba de él pero ya como no estoy aquí para que él me dé un paseíto por la traba y me muestre sus animales y quién sabe si por ahí nos vamos para la gallera y echamos un ejemplar de eso bueno ustedes bueno una primicia van a ver cosas ustedes de aquí de la traba y de algo mío más personal que ustedes ya no lo han visto y por aquí lo vamos a ver quizá hay más ¿verdad que sí? sí 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 y ya que hay miércoles yo me caso uy oiga eso hay que cosa más rica ahora sí es verdad ahora que va a ver a papá dios de verdad sí ya yo claro feliz de la vida así que ya ustedes saben mi gente el miércoles le vamos a transmitir el video directamente de aquí del caimito con el panaquisa Dani Cava aquí ya ustedes saben mi amigo Dani Cava ya ustedes saben este el hombre que le da los consejos y de todos ustedes yo sé que también cuando yo veo los comentarios les gusta todo lo que el hombre le dice por ahí ya ustedes saben cuídense mucho bye